bueno en el día de hoy chicos vamos con un nuevo vídeo hablaremos sobre leo real p debido a que bueno no sé cómo titular el vídeo quién es o bueno porque ha sido convocado sé que es un futbolista que mucha gente lo tiene en el radar que sabe de su existencia pero quizás para la gente que únicamente sigue más que toda la selección mayor que no es tan consciente de los futbolistas jóvenes o de los que están en el extranjero y que no han participado de momento en en la absoluta ni siquiera en sus 20 como es el caso de real p pues bueno creo que no estaba de más hablar un poco y refrescarle la memoria a la gente que lo conocía y a la gente que no puede darle a conocer un poco pues la trayectoria de este futbolista bueno real p es un central categoría de 2001 canterano de independiente del valle y bueno era de las mayores promesas de bueno del equipo de independiente del valle también de ecuador yo diría incluso bueno pues en 2019 pues con 17 18 años recuerdo que debutó vi el partido en directo en copa sudamericana con independiente del valle y donde bueno lo hizo lo hizo bastante bien tuvo una buena actuación y bueno se fue sumando algunos partidos en independiente del valle jugó 7 en liga hasta que bueno él de su agente y supongo que su entorno familiar decidieron marchar y emprender una nueva etapa en su vida en este caso en brasil en el bragantino que sabemos que es el bueno pues uno de los equipos de red bull y eso fue en el año 2020 hace ya pues tres temporadas que leo real p con 19 años pues tuvo la valentía de irse a brasil antes de comentar cómo le ha ido en brasil es todas tres temporadas apuntar varias cositas sobre él una de ellas es que a muchos tampoco les sonará de categorías menores porque al ser del 2001 pues ya saben que hay una categoría que suele quedarse medio muerta que para que se me entienda el sudamericano sub 20 bueno la generación del 99 2000 la del 2019 pues la eso la jugaron eso los alvarado los plata los reza bala categoría 99 2000 ya la siguiente generación pues le tocaría él en su 20 pero bueno lamentablemente bueno todo lo del cob y todo lo que pasó pues no pudimos verle en en la sub 20 entonces no hemos podido verle prácticamente en las selecciones menores de ecuador incluso yo creo que ni en sub 17 no sé si en sub 15 bueno pero ya les digo que en 2018 2019 pues para muchos él era eso de las mayores promesas en la posición de central de ecuador por delante incluso de hincapié de william pacho no les quiero exagerar y yo era posiblemente uno de ellos o que le veía un potencial tremendo a leo real p ahora hablaremos también al final un poco sobre sus condiciones futbolísticas pero bueno ahora vamos a entrar un poco en qué tal le ha ido en brasil estos tres años debutó en campeonato paulista en 2020 fue sumando minutos también en el brasil eirao pero tuvo bastante mala suerte porque cuando empezaba a contar con minutos y con titularidades tenía algún problema tenía alguna lesión que le frenaba y estaba durante pues varias jornadas o incluso algunos meses sin sin poder jugar entonces luego al regresar le costaba agarrar ritmo quizás otro central pues se le ponía por delante y digamos que estos tres años que ha estado en brasil yo me esperaba más yo me esperaba más pero ahora anda en buen momento ahora hablando ya de la actualidad se podría decir que es titular en bragantino con 22 años no está nada mal no es es un poco también lo que comen lo que he comentado en otros vídeos los centrales suelen madurar tarde no no es lo mismo que un extremo no es lo mismo que un media punta no es lo mismo incluso que un lateral la responsabilidad que tiene un central y la historia o la en la actualidad podemos revisar que la mayoría de centrales empiezan en su prime o a destacar mucho pues con más edad lo que está haciendo hincapié es algo único no es algo muy poco habitual o lo que hace ahora william pacho que le está yendo muy bien aunque hay que ver qué tal le va en el eintrach entonces bueno está ahora en un en el mejor momento de su carrera se podría decir realpe con 22 años titular pues el último tramo de la temporada con con bragantino frente a atlético mineiro estudiantes de la plata fluminense santos oriente petrolero paranaense bueno ha sido titular pues prácticamente casi todos los últimos partidos y la verdad me alegra bastante yo un jugador un chico que antes hablaba con él me parece bastante humilde amable buena persona incluso hay una entrevista no en el canal para los más antiguos que lleven aquí pues mucho tiempo le hice una entrevista justo al al irse a brasil si cuando se fue a brasil comentábamos estuvimos charlando y si no me olvido intentaré ponerla en la descripción o en las tarjetas o si no en el comentario fijado si no pueden buscar en youtube leo realpe entrevista sabio manager y ahí la van a encontrar entonces me alegra mucho que le vaya bien y ahora hablaremos un poco sobre cómo juega y bueno que pueda aportar a la selección bueno decir que realpe es de los centrales que mejor salida de balón he visto pues prácticamente en mi vida es muy limpio tiene una visión increíble parece pues prácticamente un media punta ojo o un medio centro con una una visión tremenda los pases que mete por dentro eso sí a veces arriesgan exceso eso uno igual lo ha ido corrigiendo no durante los años pero es verdad que a veces quiere arriesgar tanto apurar hasta el último instante saliendo con el balón limpio desde atrás que puede costar caro pero es muy bueno tiene buenos desplazamientos técnicamente es una pasada defensivamente antes estaba más flojo ahora ha ido mejorando ha ganado más músculo es más fuerte es más rápido y eso se nota por eso ahora ya están como más asentado no se le ve como ya con una planta distinta de central en el en el brasileira hoy en este caso en bragantino que puede aportar a la selección que creo que busca félix bueno no no se ha escondido el técnico va a buscar ser protagonista llevar las riendas llevar la iniciativa de los partidos y qué mejor que tener a un central como realpe que bueno que te divide que te mete pases prácticamente a los delanteros a los extremos que súper limpio que tiene mucho carácter mucha personalidad entonces creo que son un poco lo que busca félix no sé no creo que vaya a ser titular probablemente vaya vaya a tener minutos nos igual 45 o lo que sea pero bueno en cualquier caso me gusta esta esta opción de real pd que haya sido convocado pueden los comentarios lo que piensan espero que les ha gustado este vídeo un poco conociendo a realpe sus condiciones y nada si puedo lograr otro vídeo muchísimas gracias a todos vayan compartiéndolos y cada uno todos mis amigos que todo siempre les vaya de maravilla